Veamos un ejemplo de un presupuesto convencional. Los ingresos son de 5.000 dólares al mes, los gastos fijos, renta, carro, aseguranza, teléfono, cable... Esto no se puede cambiar. Aquí es donde viene la diferencia, los gastos variables, super, gas, entretenimiento y otros. En el ejemplo queda un flujo de caja de 300 dólares. Pero ya sabemos lo que ocurre más frecuentemente que no frecuentemente. Imprevistos el carro que se avería, una visita que hemos tenido que hacer, el cumpleaños... Cosas que hay que prever porque este es el ejemplo de un presupuesto no muy bien hecho. Es muy genérico y no tiene las partidas más importantes. Veamos a continuación un presupuesto mejor hecho. Como ven, hemos añadido pagarse a usted mismo primero, antes de pagar nada, 750 dólares, 15% de los ingresos a su cuenta de jubilación. Y hemos añadido al final, para la cuenta de emergencias, 200 dólares cada mes. En total, 950 dólares más en la cuenta de gastos fijos. Naturalmente, tienen que salir de los variables, esos 950 dólares. Y salen rebajando los gastos del supermercado en 100 dólares, los de gas en 50, los de entretenimiento en 200 y otros en 300. El flujo de caja desaparece en los 300 y queda en cero. Pero estamos cubiertos porque está para la cuenta de emergencia los 200 dólares mensuales. Y, sobre todo, estamos ahorrando para nuestro futuro, para que el retiro que tengamos sea el que realmente merecemos. No que se pierda en gastos que no se han previsto, el automóvil que se avería, etc. Este es el presupuesto que usted debe tener y mantener porque supone que controla el flujo de caja. Y si usted controla el flujo de caja, acabará siendo rico. Soy José de Vega, interés compuesto para todos.